¿Qué tal? Lo estamos esperando este viernes en Sin Reservas con las historias que solo verá aquí en Guatemala. Sus creaciones no se ven limitadas a lo ordinario. Obras surrealistas y bustos históricos se integran a lo más reciente de un escultor chapín que asombra a los guatemaltecos. Conozca el meteórico ascenso en la carrera de un dueto juvenil que desde los reflectores del teatro fantasía del IRTRA han alcanzado los brillos del estrellato nacional. El caudal de este río es implacable y con cada invierno reclama su verdadero cauce para sembrar el desastre por donde corre. La cita es a las 7 y media este viernes. Recuerde Sin Reservas aquí en Guatevisión.